Locos por el cine, un espacio interactivo en donde el cine es el protagonista. Contagiate de nuestra locura y acompañanos a conocer todo lo que vos querés saber. Sintonizanos los sábados de 17 a 18 por Radio Make. Con la conducción de Maxi Nazara, Lucas Villani y Clara Antonione. Locos por el cine, para los que vemos el cine de otra manera. Locos por el cine, para los que vemos el cine de otra manera. Muy bienvenidos a una nueva edición de Locos por el cine. 4 y cuarto de la tarde en toda la capital federal, 17 grados, la temperatura, hay una humedad de 54%, se espera una máxima de 18, una mínima de 11. Hoy tenemos un programa muy especial, pero ya vamos a estar hablando de eso. Primero voy a saludar a mis compañeros de mesa. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te trata la semana? Bien, un poquito cansado, pero ya estamos, ya estamos llegando al fin de, así que... Estamos terminando, ¿no? ¿Tenés planes para el fin de semana? Y no muchos, viste que está la veda, así que hay que organizar, pero seguro una juntada con amigos o algo por el estilo. La que seguramente siempre tiene algo para hacer, porque las chicas lindas siempre tienen algo para hacer los fines de semana, es nuestra queridísima Clara. Clara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Y ahora que te vemos a vos, estamos todavía mejor. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa súper especial, chicos, así que los que están del otro lado, por favor, váyanse conectando, porque les voy a pasar Twitter, arroba locos ok, fanpage de Facebook, locos por el cine ok. Hoy tenemos un programa increíble, un invitado de súper lujo. Lo que están escuchando ustedes en este momento, y todas las cortinas que van a escuchar, pertenecen al soundtrack de la película Mete Gol, así que por ahí ya te voy dando una pista de por dónde viene la mano del programa de hoy. Sí. Y el autor de este soundtrack dijo, y voy a leer textual esto porque es muy interesante. Juan Campanella me ha brindado con Mete Gol la oportunidad de abarcar en un solo film un rango tan enorme de emociones que va más allá de lo que yo mismo me imaginé que pudiera escribir. Mi intención fue la de componer una música expresiva y colorida como todos los personajes que se crearon, y al mismo tiempo comunicar la pasión de la historia a través de mi música. Esto fue lo que dijo Emilio Cauderer, que es el autor de toda esta música que aparece en la película Mete Gol, que por supuesto pertenece al director ganador que dirigió la película ganadora del Oscar, El secreto de sus ojos. Así que vos que estás del otro lado, conectate con nosotros, hashtag homenaje a Juan José Campanella. Y él está aquí, nada más y nada menos que en el piso con nosotros. Bienvenido Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo muy bien. Un honor, un placer, un orgullo tenerte hoy en nuestra mesa para charlar un rato de cine con vos. La verdad, estamos extasiados de tenerte acá. Uy, no, bueno, no exagere, al final me vas a poner nervioso a mí también, che, pará. Es válido, es válido, así estamos iguales. Está todo muy bien, muy contento de estar aquí. Juan, cuando vos empezaste en el cine, a ver si estoy en lo correcto, vos eras ingeniero. No, 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 yo estudiaba ingeniería. Ya empezaste mal, Maxi, te lo pido por favor. Bueno, menos mal que estás vos para corregirme. Sí, acá estoy, acá estoy. Estudiaba ingeniería. Estudiaba ingeniería. Estaba, era el cuarto año que estaba en ingeniería, pero no estaba en cuarto año de ingeniería, que es muy distinto. Estaba cursando materias todavía de segundo, algunas de tercero. Claro. No sabía qué hacer para que se me haga más corto. Me estaba por cambiar análisis de sistema por el único motivo de que eran dos años menos. Claro. Y empecé a estudiar cine de noche porque empecé a hacer un corto con un amigo, con unos amigos. Empecé a hacer un corto, me di cuenta que necesitaba saber un poco más, entonces empecé a estudiar cine de noche. Y ahí, bueno, fue una época muy particular, en el año 79, te estoy hablando. Cuando ustedes, capaz que sus padres ni siquiera se habían conocido. Sí, no. Este, y lo que ocurría era que era la dictadura, había mucha gente en lista negra y yo tenía profesores realmente de lujo. Claro. Porque no podían trabajar, muchos de ellos como Aida Bornik, por ejemplo. Claro, ellos estaban en lo que sería la lista negra de los que lo estaban vigilando. No, claro, los que no podían trabajar en ese momento. Además se llamaba el grupo de profesionales del cine. Sí. Funcionaba en, alquilaban aulas de la Escuela Panamericana de Arte de esa época, en la calle Venezuela y Tacuarí. Y ahí fui, ahí fui, empecé a estudiar de cine de noche, me fue picando el bichito, como se dice, y tenía un profesor de montaje. Claro. Profesor de montaje que era Carlos Piaggio, que en ese momento era montajista de las películas de Aries, que era una gran productora argentina, que hacía todas las películas de Porcelio Olmedo, empezó con las de Aristarain. Sí, Aries es conocida, yo que llegué a ver algunas películas de Porcelio Olmedo, sí me acuerdo. Claro, 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 bueno, y todas las de las discotecas y todo eso. Entonces yo, ahí fue mi perdición, porque un día me invitó a la sala de montaje, que yo soy montajista de oficio, es lo que más me gusta, y ahí, bueno, ahí soné porque empecé a faltar a la universidad, a la ingeniería. Claro, claro. Me iba de casa temprano, diciendo que me iba a las clases de ingeniería y me quedaba dos horas tomando un café hasta que llegaran al laboratorio, un laboratorio que no existe más, y bueno, y estaba ahí en el montaje, me quedaba todo el día en el montaje de varias películas de Porcelio Olmedo, de la discoteca del amor, de tiempo de revancha incluso. ¿No te quedó otra que enamorarte del cine? No, no, bueno, enseguida, enseguida, enseguida. Y llegó, perdón, llegó el momento de tu primer corto, que leyendo un poco, ¿no te gustó el nombre al que le pusiste? Que es el niño que gritó puta. ¿No era un nombre que te convencía del todo? Eso tampoco es real. No, bueno, mirá, te cuento, eso fue muchos años después, eso fue en el año 91, fue 12 años después. Fue mi primer largo, no mi primer corto, mi primer largo profesional por el que me pagaron, yo había hecho un largo en Super 8 que se llamaba Victoria 392, antes, y el título es verdad que lo odiaba y lo odio. ¿Por qué? No, no me gusta, no me gusta, me parecía que, en realidad la cuestión era en Estados Unidos esto, yo ya había estudiado ahí cine en Estados Unidos, ya había, hacía varios años que trabajaba como montajista, y yo había hecho un corto, el corto de tesis de la Escuela de Nueva York, que había ganado un premio importante, que es el Festival de Clermont-Ferrand, que es un festival de cortos, le digo, muy importante. Bueno, me dan este trabajo de esta película, y con la película vamos al mercado de Cannes, y en Cannes, vos ves el catálogo de películas que hay en el mercado, había 700, qué sé yo, 800 películas, entonces la productora dice, ¿cómo hacemos para que leyendo el título de la película en este catálogo, alguien tenga interés en ir a verlo? Entonces le puso ese nombre bombástico, The Boy Who Cried Bitch, se llamaba en inglés, y tengo que decir que ahí, en ese contexto, resultó, porque vinieron de muchísimos festivales a verla, incluso después una persona que se hizo muy amiga mía, del Festival de Valladolid, me dijo, estábamos con el del Festival de Londres, y la del Festival de Carlo Vivari, diciendo, vamos a ver la película de peor título de todo el festival, y cayó la mía, ellos estaban haciendo tiempo entre películas que querían ver, y se quedaron a verla todas y la invitaron a la película de esos festivales, y ahí empezó un poco la carrera. Claro, de alguna manera reivindicando eso de que no hay mala prensa, todo es prensa, todo vale. Todo es prensa, no, no, la frase, más aún, la frase es lo importante es que hablen de uno, aunque sea bien. Exactamente. ¿Cómo fue estudiar cine en otro país, en otro lugar? ¿Tuviste problemas con el idioma? ¿Ya hablabas el inglés? ¿Cómo te llevaste? Yo hablaba inglés, pero de escuela, no lo suficiente como para desenvolverme, pero sí para sacarme muy buena nota en los exámenes que había que dar, que era acá el TOEFL, y después allá había que hacer otro, porque era un máster, lo que fui a hacer, y me fue muy bien, pero el primer semestre, de septiembre a diciembre, la pasé, entendía todo, entender entendía todo, pero cada vez que quería hablar, y yo era de hablar mucho en las clases, cada vez que quería hablar, empezaba la frase, y por la mitad de la frase, me metía en un berenjenal tremendo, no sabía cómo terminar, y ya se reían todos de mí, lo podía convertir en un chiste, pero no fue hasta el segundo año, de vivir allá, que empecé a lanzarme, y sobre todo a dejar de tener la exigencia de hablar bien, y ahí fue cuando me fue bien, una decisión propia de decir, bueno, voy a alargarme a hablar en inglés, me largo a hablar, me cometa errores, aunque tenga acento, no me importa, y bueno, y ahí empecé a disfrutarlo, y hablar mejor, y hablando de disfrutar, llegás a otro país, más y nada menos que Estados Unidos, y de ahí pasás a guionar, house, la ley, el orden, dirigir, a dirigir, claro, ¿cómo dirigís en otro idioma, y qué significó para vos, y cómo llegaste a eso? Entre que llegué, y que dirigí esos programas, pasaron 20 años, te digo porque no fue tan fácil, yo llegué a la escuela, yo fui a estudiar, fui a estudiar el máster, en el año 83, y nada, y fueron 5 años de estudio, fue duro al principio, el primer invierno fue durísimo, desesperante, una depresión tremenda, me decía, ¿qué hago acá? no tenía ganas de estar, el invierno de Nueva York, que es muy duro, muy difícil, sí, coqueteaste con la idea de volver, o no se te cruzó con la cabeza, no, no, yo ese primer invierno, la pasé muy muy mal, yo tuve dos grandes momentos, de depresión profunda, en mi vida, y ese fue uno, ese primer año en Nueva York, y cuestionándome todo, y bueno, de alguna manera lo superé, pasó el invierno, hay que pasar el invierno, como decían, pasó el invierno, en segundo año, fue otra cosa, me fue mucho mejor, y los años de escuela, después los pasé muy bien, yo me dieron una asistencia de cátedra, que me pagó la escuela, o sea, hasta el 88, estuvo todo muy bien. Me imagino igual, que al principio, no estabas trabajando como director, cuando estabas allá, tuviste otros trabajos, no, no podías, porque, porque, la verdad que era muy exigente, la escuela, una maestría de bellas artes, había que estar muchas, muchas horas, algunos compañeros americanos, viste que es muy común, laburar de mozo, de camarero, barman, trataron, en los fines de semana, primero trataron, tres o cuatro veces por semana, después largaron, trataron los fines de semana, y no, ni eso pudieron. Claro, el físico no rendía. No, 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 era imposible, lo que, lo que, esta asistencia de cátedra, que yo gané, en segundo año, me daba, era gratis la universidad, y me daban, un sueldo por mes, y por eso pude vivir. Claro, te hago una pregunta, es muy distinta, la vida del director de cine, en Estados Unidos, que acá, tenés más posibilidades, más oportunidades, por ahí, al tener, más productoras, a lo largo de más estados, quizás acá en Argentina, está solamente Buenos Aires, por ahí Córdoba, Rosario, y no hay mucha más salida. No, mirá, depende de lo que vos quieras hacer, allá, lo que, lo que sí hay más, e indudablemente, es el mercado de, de, de los proyectos que no son tuyos, hay más industria, entonces, tenés, más trabajos de, de hacer videoclips, de dirigir comerciales, de programas de televisión, obviamente, hay mucho, mucha fuente de trabajo, para los directores en televisión, pero también, yo supongo, que la cantidad de gente, que quiere ser directora, director, o directora, es, proporcionalmente igual, que acá, a la cantidad de trabajos, así que, estás en la misma, yo, de mis compañeros de cine, de la Universidad de Nueva York, la gran mayoría, se retiraron del cine, así que. Claro, perdón, y, hablando, volviendo a, a los capítulos de, de House y Ley del Orden, cómo, qué significó para vos dirigir esto, y además que, muchos de esos capítulos, fueron los más vistos de las series, uno de ellos fue el más visto, el primero, el primero, nunca entiendo muy bien, cómo funciona el rating de la televisión, pero fue una caricia, al egoí, a la autoestima, imagino. Por el doble, por el doble, nadie, por supuesto, nadie entendía por qué, era un capítulo muy atípico, que las, las tres cuartas partes del capítulo, transcurrían en la habitación del paciente, de hecho se llamaba, un día una habitación, one day one room, y, mira, como te digo, fue progresivo, viste, yo en realidad con House, me pasó algo muy curioso, porque yo no conocía la serie, yo no era fanático de House, cuando me llaman, una compañera, de la escuela, de cine, de 20 años antes, fue la creadora, junto con su marido, uno de los creadores, de House, y la productora ejecutiva, se llamaba Katie Jacobs, a ella la pueden ver, en los títulos, de todos los capítulos de House, si, es un nombre bastante conocido, Katie Jacobs, bastante, claro, entonces ella, ella me llamó, había visto mi trabajo, en la ley del orden, que yo me llamó, para dirigirlo, y yo vi tres capítulos de House, ahí, que no, no, no lo había visto, me gustó, entonces acepté el trabajo, ya era, era la tercera temporada de House, y me toca este capítulo, que tuve la suerte, de que lo haya, lo escribiera, el creador de la serie, que era David Shore, entonces era un capítulo, que tenían, estaban todos muy nerviosos, porque lo había escrito el creador, y, y además tenía esta particularidad, que era, que, muy estático, que transcurría casi todo, dentro de la habitación, era un desafío, para, para hacerlo, y, bueno, cuando sale al aire, nadie entiende por qué, fue por el doble, el capítulo de más rating, de la serie, y, y el capítulo de más rating, de todo el año, de esa cadena, de, de todos los programas, este, así que, no sé, esas cosas que uno usa, después, viste, obviamente, en el laburo, pero, claro, creo que no tengo nada, ¿pero sentías más nervios dirigiendo, en el exterior, y en eso, que acá, o te sentías igual, como peces en el agua? No, igual, a mí me, 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 me da siempre miedo, cuando entro a un proyecto nuevo, que ya está armado, como el típico, que empieza a estudiar una escuela, el chico nuevo de la escuela, que todos lo miran, claro, eso, eso no, no se te va nunca, en realidad, cuando entré a House, viste, ves que se conocen todos, que son todos amigos, que hace tres años, que vienen trabajando juntos, y todo eso, y, bueno, hay nervios, hay nervios, siempre hay nervios. Bien, aprovecho ahora para decirles que, primero que nada, nos están escuchando desde Guatemala, para que sepan, estamos muy internacionales, soy desde Guatemala, hola Guatemala, saludamos a nuestros hermanos, bueno, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar un tema del Bahiano, Hay Amor, que pertenece a El Hombre de Tu Vida, que es una serie que realmente me encantó, sobre todo la primera temporada, así que vamos a escuchar un poquito de música, y enseguida seguimos con Juan Campanelli, en nuestro programa, Locos por el Incidente, hashtag, homenaje, Juan José Campanella. Voy a quedarme contigo, hasta que llegue el amanecer, y aunque luego quede en el olvido, una noche es mejor que no volverte a ver, no digas cuánto me quieres, porque puedes echarlo a perder, y no es verdad que te mueres, si es solo una noche, no existe después, porque el hombre de tu vida, mujer, lo soy yo, ya lo vas a entender, eso no va a suceder, ay, ay, amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón, Ay, amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón, pero no el corazón Ay, amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón Ay, amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón, pero no el corazón Si buscas otro camino, el amor pronto va a aparecer Y no pierdas el tiempo conmigo creyendo que soy lo que no puedo ser Porque el nombre de tu vida, mujer, no soy yo, ya lo vas a entender Eso no va a suceder Ay amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón Ay amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón Pero no el corazón Ay amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón Ay amor, por el día de hoy voy a darte cariño, pero no el corazón Pero no el corazón Segundo bloque de Locos por el Cine, homenaje a Juan José Campanela Hashtag homenaje a Juan José Campanela si querés comunicarte con nosotros por Twitter Y ya hay gente que se está conectando Mika Balmacea dice, escuchando arroba locos ok Con la excelente presencia de Juan José Campanela, un genio Y si, hay que hacer esa distinción Es válido, se acerca nuevamente a la mesa mi querido co-equiper Lucas Vigiani Y si, no todos los días se tiene un talento como Juan José acá en el estudio Y hablábamos recién un poquito de todo y para meternos más que nada en la actualidad Un director multifacético, televisión, cine y ahora teatro con Parque Lezama Ahora teatro con Parque Lezama Que en realidad empezó con hace... Te diría que este proyecto empezó hace casi 30 años Porque yo vi esta obra, no es una obra escrita por mí, sino que adaptada por mí Yo vi esta obra hace 30 años, en el 84, hace 29 Cuando llegué a Nueva York prácticamente Y no lo podía creer, tenía 24 años, la obra me dio vuelta Me dio vuelta porque es sobre cosas... Un tema que a mí me interesa y me interesó toda mi carrera Que es el compromiso versus el conformismo El aceptar el destino que a uno le asignaron versus el luchar contra él Y en estos dos personajes esa lucha está representadísima Y además tiene una cosa que después se convirtió también mucho en el estilo mío de escritura Que es ese tipo de obra que te hace reír todo el tiempo Pero por otro lado te está emocionando y te está hablando de temas importantes y serios Así que bueno, desde entonces que la quiero hacer Y hace unos 10 años que tengo la posibilidad Pero era muy difícil El autor no dejaba que se hiciera ningún cambio Y yo quería que transcurra en Argentina Porque la veo más Argentina todavía que Americana Bueno y finalmente Gracias también en gran medida Al haber ganado el Oscar y todo eso Que pudimos presentar algunos créditos importantes Yo te escuchaba también en otras entrevistas Que contabas eso, esto mismo De que había esas pequeñas trabas legales Lo que pasa es que yo quería adaptarlo a la Argentina Y el autor no quería Y bueno, entonces a mí no me interesaba Porque creo que tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia Y además le agregué también más humor un poco a la obra Y la verdad que fue un placer Especialmente después de los 3 años de Metegol Que fueron de tan alta tecnología Realmente cubierto de computadora Volver a estar con humanos Claro, volver a algo que es totalmente Nada, ni los celulares tenían cobertura en el teatro Bien, ¿Disfrutás por ahí más dirigir tele, cine, teatro O te gusta dirigir todo por igual? Todo, mira, todo por igual El hecho de la dirección en sí Me da lo mismo Me da lo mismo Televisión y cine es igual Cambia por ahí la elección de planos El formato de la pantalla Lo que podés hacer en cuanto a tiempos que te podés mantener en cada plano O tamaños de planos Pero me gustan todos Todos los medios tienen sus pros y sus contras Bien, y recién nos contabas un poco de, bueno, que esta obra Parque Lesama fue una de las que te tocó mucho, ¿no? Que te marcó, que la viste y dijiste que quiero hacerla Por lo general las personas así tan creativas, directores, productores, que viven creando historias y experiencias y relatos Tienen ese, como ese sexto sentido, no sé, como caratularlo que les dice, bueno, por este lado hay que ir por esto Vos tenés ese instinto que te dice, bueno, quiero hacer esto, voy a ir por esto Es que vos viste, yo, Dolina, decía que la función del artista es detenerse donde los demás siguen de largo Porque realmente ahí es la diferencia entre cada uno, ¿no? Lo que para mí vale la pena una película, para otros cien directores, no Y lo que para otro director vale la pena hacer una película, a mí no me interesa como director A veces hasta ni como espectador Entonces, ahí es donde la sensibilidad de cada uno se encuentra con el tema que quiere contar, ¿viste? No, no, como te digo, a mí esta obra me impactó desde los 24 años O sea, no es una cosa ni que tiene que ver con la edad, tiene que ver con la personalidad Con lo que es cada uno, con lo más íntimo de cada uno Claro, y por lo que veo te gusta variar en lo que haces, no te gusta hacer siempre lo mismo Y Metegol fue la primera de animación que hiciste? Exactamente ¿Cómo fue la experiencia? ¿Te encontraste algún problema? Larga, ¿algún problema? ¿Alguno? Sería más corto si te pudiera decir los problemas que no me encontré Bien, bueno No sufrimos hambre, ni frío, nada más Bien O sea, después tuviste todos los problemas que te podrías imaginar ¿Quedaste satisfecho igual con el resultado? No, no, quedé muy, muy, muy satisfecho Pero nosotros era, esto fue como abrir camino con un machete en el medio de la jungla Claro O a veces nos sentíamos como las tres carabelas Tratando de llegar a un lugar que no sabíamos muy bien dónde quedaban y si podíamos llegar Debe ser muy difícil hoy hacer animación con los monstruos que hay, Disney, Pixar No, especialmente cuando teníamos como objetivo hacer una animación que compitiera con ellos Exactamente Y al mismo nivel Y realmente nos fuimos dando cuenta que el talento estaba Los animadores estaban, la gente de iluminación, de shading, de todos los procesos de animación estaban Pero a veces no estaban los fierros Claro, se entiende por ahí que está el talento pero falta por ahí la maquinaria para ponerme en el mano Claro, entonces era terrible porque una película de este estilo necesita una capacidad de procesamiento de datos de cinco bancos Y realmente ya no sabíamos de dónde sacar computadoras, viste Nos ayudó Telefónica, alquilamos en Microsoft, el tiempo de computación, de render Claro, y vayamos al tema del secreto de sus ojos que queríamos llegar ahí Dale ¿Cómo fue el camino hasta llegar al secreto de sus ojos, de la novela, llevarlo al cine? ¿Qué fue lo que, por dónde empezaste? Mirá, vos sabés que empecé, bueno, yo leí la novela porque soy fanático de Sacheri desde sus cuentos No lo conocía personalmente a Eduardo Somos dos, a mí también me encanta Sí, 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 no, es un capo Apenas vi que salió su primer novela, la compré, la leí en cinco días Que es mucho, en realidad porque estaba trabajando mucho, pero me quedaba hasta tarde Y el principio de la novela, dije, uy, qué peliculón que puede ser esto Después me dejé llevar, que tiene un formato similar al de la película, el principio de la novela El de los varios comienzos, ¿no? El tipo que no sabe cómo empezar su novela Después me dejé llevar por la novela y nada, me olvidé de la película Y después durante un año me volvían imágenes, sobre todo la de un viejo comiendo solo Sí, 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 yo le tengo mucho miedo a la soledad en la vejez Y me volvía, me volvía esa imagen Y me volvía esa imagen y empezaron a surgir temas Como cosas que también tenían que ver conmigo dentro de la novela Que por ahí no estaban tan manifestados en la novela Esa historia de amor con el personaje que hace Soledad Villamil en la película Que existe en la novela, pero que el personaje de ella no existe en el pasado Así que eso empieza a surgir como una de las cosas que adaptaría Bueno, bastantes cosas, el final, bueno Fue todo un proceso Varios cambios que durante ese año fueron surgiendo Cuando tenía ya los grandes cambios que quería hacer, ahí lo llamé a Eduardo Y hablamos de ellos Le comenté que una adaptación tendría que tener cambio de la novela Que me encantaría escribirlo con él porque su voz me interesaba mucho Y él aceptó y fue así, estuvimos un año y pico escribiendo el guión Sí, fue largo también Y bueno, después hicimos la peli Claro, un proceso interesante Sí, tuvo un proceso y un trabajo en equipo increíble A mí, en lo personal, me gustó mucho Y a veces, no sé, cuando... ¿Qué es lo que es más difícil para un director? ¿El principio de una película o el final? O en este caso, por ahí, que Guillermo se afeitara el bigote No, para nada ¿Qué es lo más difícil, tal vez, de elegir? ¿Un buen principio o un final? No, tenés que tener todo Tenés que tener todo Lo más difícil es el medio, en realidad Porque se dice que el segundo acto es lo que separa a los chicos de los grandes Un buen principio y un buen final son más fáciles Incluso que mantener la tensión durante el medio, durante el segundo acto Lograr un desarrollo que atrape Exactamente, que te vaya atrapando a lo largo de toda la película Eso es lo más difícil ¿Esperabas ganar el Oscar? Cuando una vez que estuvieron nominados ¿Creíste que...? No, mirá, lo que pasa es que ocurrían... Venían dos películas con mucho peso de Europa Que eran La Cinta Blanca y Un Profeta Con muchos premios que venían ganando Pero para el momento del día del Oscar Casi, casi que se sabía que iba a ganar Porque ya se corría mucho la bola Como el Oscar a la película extranjera Tiene una regla que es muy importante Que es clave Y que es que obliga a que todos los que votan Vean todas las películas nominadas Entonces están todas en igualdad de condiciones Y por otro lado La gente de la industria americana Son impermeables a la opinión O los premios de otros países No les importa Entonces, bueno Ganó la menos favorita Finalmente tuvo un final O un buen principio El secreto de sus ojos Nada más ni nada menos que recibir un Oscar A todo el equipo, a la película Y de la mano también de Tarantino y Almodóvar ¿Cómo es estar ahí? La verdad que en el momento No sentís nada Es una cosa Estás como obnubilado Mi recuerdo Mi recuerdo de ese momento Es lo que vi en YouTube Una nube Exactamente Exactamente Es bueno Juan, como director Sos como muy versátil Has tocado casi todos los puntos Y lo interesante es que Siempre te ha ido bien Tenés una receta para el éxito Hay algo que vos digas Bueno, este es mi camino Y a través de este proceso Yo logro esto ¿Cómo lo haces? Bueno, yo quisiera Vamos de una vez por todas A romper ese mito De que siempre me ha ido bien Yo tuve tremendos fracasos Mis dos primeras películas Fueron fracasos Gigantescos De hecho Después de la segunda película Yo prácticamente estaba Por dedicarme a otra cosa Antes del mismo amor La misma lluvia No fue un camino Para nada fácil Y yo empecé En esto Empecé estudiando esto A los 19 Y puedo vivir de esto Desde los 41 O sea que estuve 22 años Endeudado Prácticamente Así que No te creas Que es fácil Y la fórmula No la tiene nadie Un largo camino Que bueno También dio sus frutos Yo lo que pensaba hoy Mientras venía para acá Es De alguna u otra forma Cumpliste como ese sueño Del pibe De llegar a Hollywood De estar con las grandes estrellas Y de De grabar De filmar en esos sets Que pasaron También muchísimas figuras ¿Por qué apostás Y volviste? ¿Apostás a lo nacional A lo nuestro Y decidís volver? Porque Porque realmente No 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 Todo lo que Todas las ideas Que se me ocurren a mí Transcurren aquí en Argentina Yo Yo Por suerte Me fui todos esos años Este Porque Puedo decir que soy como Un argentino probado Este Me podría Yo podría irme mañana Con más trabajo Del que tengo Del que tengo ahora Tengo trabajo constante Si digo Me dedico a la televisión americana No paro No No pararía de trabajar Este Pero tengo un nene Quiero que se cría acá Yo quiero vivir acá En Vicente López No Yo me crié en Vicente López Pero yo vivo en Barracas Y la verdad Que es un país Que quiero Que me dio Muchas cosas Y Y Y nada Es inevitable Vos te das cuenta Yo Decía el otro día Que no Yo no No entiendo Como alguien puede decir Yo estoy orgulloso De ser argentino Yo no estoy orgulloso De ser argentino Porque reservo el orgullo Para las cosas Que me gané Con mi esfuerzo Yo aparecí aquí Como vos Y como vos Viste A nosotros No nos contó nadie En qué país Íbamos a nacer Totalmente Este Lo que si me di cuenta Viviendo afuera Es que es inevitable Ser argentino Y yo tengo una conexión Muy fuerte Muy fuerte Tuve la suerte De tener una infancia Feliz Y Y llegó un momento En Estados Unidos Que la nostalgia Se me hacía imposible Y Y la verdad Que eso no lo quiero sentir Trabajo allá Hago frilos Cada tanto Menos Pocos Lo elijo Pero 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 no podría vivir No podría vivir Allá Qué bueno tener esa suerte De poder mezclar Las dos cosas Lo que tanto te gusta Sí Bueno Vos sabés que también La pensé un poquito Lo estrategicé Un cacho Porque yo cuando volví En el 99 Para hacer el mismo amor La misma lluvia Que nos costó muchísimo Fue muy difícil Levantar esa película Y yo venía De dos fracasos grandes Ahí conocí a mi mujer Ya decidí Que tenía ganas De venir acá Pero no quería perder eso Entonces fue Empecé a pensar Los pasos Para volver Y estuve como Cuatro años Para poder armarlo Así O sea que hasta el regreso Tuvo que ser un proceso En el 2012 Sí, sí, sí Fueron tres años Bien ¿Cómo fue la experiencia De San Sebastián? ¿Qué tuviste? ¿Tuviste buenos comentarios? ¿Cómo te fue? En San Sebastián Ahora con Metegol Sí Exactamente No, mirá Acá con Metegol Fue Fue La experiencia Fue raro Porque yo la estaba viendo Como por primera vez Porque la estaban dando Doblada al castizo Al español castizo Entonces yo La estaba viendo Por primera vez Y era como un shock Para mí ¿Te resultó raro Verla por ahí Doblada en un idioma? Sí, sí, sí No en otro idioma Si no por ahí En una forma Que no es la nuestra Exacto Yo prefiero verla En otro idioma O sea, me hace reír Cuando veo el trailer Que se fue en YouTube En ruso Ya O la vi en portugués En el Festival de Río Vi el doblaje en inglés Está buenísimo Pero en otro español Es más raro Y Entonces yo estaba Muy pendiente de eso Claro Este Pero la función fue bien La función de prensa Fue muy bien La función al día siguiente Que fue ya función De público normal Fue excelente La función es de gala Las funciones de apertura De un festival Son un garrón Son siempre Yo les recomiendo A todo el mundo Tratar de evitarlas Porque Es muy tentador Decir Abrió el festival Y qué sé yo Pero vos venís Después de una gala De una hora y media En donde habló El intendente El concejal El presidente Del festival El programador Del festival Están todos Envoladísimos De largo De saco y con Nadie quiere ver Una película Y ahí nomás van Y le tiran una película ¿Viste? Entonces es una Es un Hay que remontar eso Y bueno Entonces Fue una Tenía esa carga Pero anduvo muy bien Juan, me disculpás Que te interrumpo un segundo Porque Estamos conectados Con alguien Que te quiere saludar Ah, mira vos A ver Si está del otro lado ¿Lo tenemos ya? Hola, Guillermo ¿Estás ahí? Acá estoy Acá estoy ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, mi viejo Max te saluda Acá estamos en Locos por el Cine Con un grande Juan José Campanella Te tenemos A ver ¿Cómo estás, muchachos? Bien, amigo Hola, Juancito Ahí está Ahora le estoy pasando Los auriculares Ahí te escucha ¿Lo escuchás? Sí, sí, perfecto Querido ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Guillermo? Bien, lindo Bien, bien Bueno, me llamaron Y con muchísimo gusto Hablar de vos es tan sencillo Y tan lindo Así que Te están haciendo Un homenaje Un reconocimiento Y bueno También tendrían que hacer Un reconocimiento Como persona Como ser humano Además de ser Este gran director Que todos conocen No, bueno, gracias Es un salamero No, porque es la verdad Es la verdad Por eso Se llegué a querer tanto Y me encanta que cuando Me proponen estas cosas Yo me hago un huequito Y siempre estoy Bueno, muchas gracias Muchas gracias, Guille Oye, estamos teniendo Sabés que Sabés que esto es Absolutamente Mutuo No sé, Juan Te lo he escrito A las 3 de la mañana En pedo Así que Así que Y los borrachos Los chicos Siempre dicen la verdad Exactamente Exactamente O sea que es sincero El cariño Es absoluto Bueno Hoy tenemos un programa De super lujo No solamente lo tenemos A Juanjo acá Si acá además Lo tenemos a Guillermo Que está saliendo Guillermo Uno de mis actores favoritos Yo te veía Atentrada en Exterminators Para que te des una idea La verdad que yo crecí con vos Matando ninjas Exactamente Exactamente La primera con Emilio De la verdad Fue de mis películas Predilectas Me llegó El rumor de que Vos cuando fuiste A recibir el Oscar Con Juan Tenías ganas de decir algo Y que Juan no te dejó No 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 Era No solamente Juan Sino el productor Gerardo Herrero Me decían No Que era Que se armó un lío Me acuerdo Por Facebook Por todos lados Querían Querían La frase A comerla Pero es un contexto Medio raro Te parece Que iría a comer Que iban a creer Y No importa Que te digo Que es un programa de comida Que yo hago Y después Y se estaba paralizado El español El productor Dice No 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 Por Dios Vos lo veías sufrir Mientras te ibas acercando Que me dijo algo Pero no 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 Que no me dijo que no No al contrario Este Pobre Juan tuvo que correr Como loco Para poder decir Lo que sentía En ese momento De recibir Esa premiación Teníamos un contador Ahí que nos iban Contando los segundos Nos dieron 45 segundos Para hablar Y era un desastre Y lo tuvo que hacer Todo rápido Lo último Te sacan Porque te sacan Claro Así que no hubo alternativa Para poder decirlo No no Dice Te paso una pregunta ¿Cómo es trabajar con Juan? ¿Qué es? ¿Te llevan bien? ¿Por ahí? ¿Te tiene cagando? ¿Te tiene cortito? ¿Cómo es? No al contrario El set con Juan Lo pude vivir en la práctica No solo en Secretos de Sus Ojos Sino Dos años Que hicimos El Hombre de Tu Vida 24 capítulos Inolvidables Y dirigiendo Y escribiendo La doble tarea Compleja Para cualquier persona Y es un placer Es muy seguro Sabe lo que quiere No viene a improvisar al set Al contrario Propone Y escucha Y si alguien sugiere algo Si le gusta Lo compra Si no Le dice no No, no Pero es muy práctico Muy Como nos gusta A los actores Trabajar cómodos Tranquilos Hay ensayos previos Intensos Hasta encontrar el tono Que él busca Y a ese tono Hay que darlo Y bueno Es seguirlo Es un poco seguirlo Y también él aprovecha Cosas de uno Si le sirven Si siente Que no está En el tono Que él quiere Te va a decir Que no Pero es un placer De verdad Y no De volviendo Gentileza Que bueno Que no Esto es la realidad Fíjate que No hay compañero Que no diga lo mismo De Juan No hay compañera También Con tantos hombres O mujeres Es muy placentero Rodar con él Muy placentero Guillermo ¿Cómo estás? Lucas Vigenia Acá de Radio Make Te saludo Y también un placer Tenerte Y te quiero Que me cuentes un poco Cuando te llegó la propuesta Para hacer el secreto De sus ojos ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Aceptaste enseguida? Fue Imagino que un gran momento También ¿No? Ya que me contás Imagino lo que deben ser Esos sets de filmación Muy divertidos Y muy buena química Para lograr lo que después Se transmite en la pantalla Por supuesto Mira Juan Me citó Recuerdo Y me contó Que había pensado en mí Para un personaje Me entregó el libro Me explicó un poco De qué se trataba Y Yo tenía muchos deseos De trabajar con él Yo lo exteriorizaba En cuanta nota podía Que de verdad Tenía ganas de estar Bajo las órdenes de él De poder firmar algo Yo toda su filmografía La conozco Y siempre me gustó Siempre me gustó De dónde va Cómo llega La profundidad Que tiene en sus textos Y paralelamente Porque cuando son profundos A veces no son populares Acá genera convocatoria Porque Cuenta De personajes Identificables Para la gente Todo lo hace sencillo Además de esa profundidad Que te hablo Y me acuerdo Que me lo llevo Y digo Mira Te habla de evolución No bien lo lee Creo que esa misma tarde Lo leí Lo llamé a la nochecita Y le dije Juan Me morí Me encantó Me encantó el libro Me encantó Pablo Sandoval El personaje que me estás dando Ya te contesto que sí Y que no me interesa nada Viste que siempre Ves Decís que sí Después vienen dos procesos Qué lugar ocupo En la cartelera Dónde está mi cartel O qué dinero hay Y justamente Era tal el deseo mío De trabajar Con Juan Que esa tarea No fue un escollo Para él Porque lo hice Del modo más sencillo Porque lo que quería Era filmar No me interesaba Nada de lo otro Y fui muy cuidado Que era como si le hubiera Pedido todo eso Y me lo otorgaron Del mismo modo Así que No, no Fue hermoso Porque me morí Con el guión Me morí Y ni que hablar Cuando la vi por primera vez La película Quedé extasiado Porque Fue algo Sublime Y bueno Y todo lo que ocurrió Con el secreto Para todo el mundo Ha sido muy movilizante Para mí Como actor Yo doy fe De todo eso Porque Obviamente Que para la producción Era un premio Tener a Guillermo Pero era el miedo De si lo íbamos A poder pagar O no Y qué sé yo Y es verdad Que Guillermo dijo De entrada Dijo Lo que ustedes puedan Lo que ustedes puedan Lo que ustedes quieran Sin ningún tipo de problema Y también recuerdo El llamado Cuando viste la película Porque Porque yo a esa altura Ya no sabía Ni lo que había hecho Entonces Estaba con todas Las inseguridades Juntas Y fue un llamado Muy gracioso Y muy gratificante Que no vamos a reproducir aquí Magia Generaron Generaron totalmente Magia Y pasaron Por supuesto A la historia Con después Tan premiada la película Y por supuesto Guillermo Una anécdota Que tengas con Juan La que quieras con dar Nos reímos mucho Nos la pasamos muy bien Tengo varias del rodaje Tengo varias del Oscar También Fueron muchas Fueron Una que recuerdo En el rodaje Que La escena Cuando la están interrogando Al asesino Al que mata a la chica Que la están interrogando Ricardo y Soledad Es una escena Muy compleja Muy muy Y había En un momento determinado Que yo tenía que entrar Busteando en off Este como loco A los gritos Ya de afuera Del lugar donde estaban Interrogando Y entro Y sigo gritando Y hago todo Y me decían Muy bien Muy bien Pero faltaba 10 minutos Para que entre Me dijo Juan Pero Juancito Me dieron la orden Alguien bajó Una mano Y me dijo Ahora Y yo Y seguía gritando Y me agarraban Los policías Todo para sacar En realidad Ya lo estaban agarrando Los asistentes de dirección Bueno Salió muy real Entonces La escena Se vio muy sincera Y por la parte Viste Cualquiera se desvanece En ese momento Se puede desmayar Un director Si está logrando Lo que él quiere Y de golpe Ocurre Un exaluto De semejante Y me dijo Bien bien Ese Pero faltaba un rato Y me dijo Dios mío Y alguien me dijo Se querían matar Después Porque alguien creyó Que ahí tenía que haber entrado Esa es una que recuerdo Y bueno Varias Varias Porque nos hemos reído Todo el rodaje Y en el Oscar También que compartimos Esa limusina Y la vi al regreso Al hotel Este Nada Fue Fue Linda esa neta Que tuve en mi carrera Si Buenísimo Guillermo Queremos agradecerte mucho Por haberte tomado El tiempo de participar Hoy en nuestro programa Vamos a continuar ahora Te mandamos un abrazo Muy grande Y una vez más Te agradecemos Por haber participado Bueno Muchísimas gracias Un abrazo a ustedes Fue un placer Chao Juancito Muchas gracias Guille Chao hasta luego Chao 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 Exclusivo Juan José Campanella En Locos por el Cine Chao 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 ¡Suscríbete al canal! Xiomara dice, arroba locos ok, sigo buscando el hombre de mi vida, saludos desde Guatemala. O sea que nos está desluchando desde muchos lugares. Es que tendrías que buscarlo como el hombre de tu vida, porque el hombre de mi vida no lo vas a encontrar. Y acá nos dice Camila Griglioni que dice, en el ISEC, arroba locos ok, con Juan José Campanella, genio maestro del cine. Muchas gracias. O sea que la gente te sigue reconociendo por todos lados. ¿Qué sentís cuando ves estas demostraciones de cariño de la gente? No, es muy lindo, es muy lindo, porque la verdad que es mucho afecto, es un afecto sincero, ¿viste? Se nota, yo obviamente no soy un actor conocido, no es por figurar con una cara conocida. Entonces ya el hecho de que conozcan al director demuestra que la película les impactó de tal manera que trataron de ver quién era la cara detrás de la película, porque no es tan aparente, no es tan conocido. Así que no, es muy sincero y muy gratificante. Y has generado algo que pocas veces pasa, es la película de Campanella. Voy a ver la película de Campanella. ¿Vos sabés qué ocurre? Ocurre eso, lo noté principalmente, fue una cosa hace poco, hace un par de años, que noté como cosa que me llamó mucho la atención, que en Morón, iba con el auto y estaban vendiendo videos truchos, en una manta ahí y decía, escrito en un cartón, dice, tenemos la última de Campanella. Y que me llamó la atención que supiera el público de Morón del director. Pues no es común saber el director, sería la última de Darín en todo caso. Así que me llamó mucho la atención. Ahora eso habla una trascendencia importante. ¿Y tenés proyectos a futuro en televisión, cine, qué es lo que se viene? Ahora estoy con Parque Lezama a full. Estoy yendo al teatro casi todas las noches. Estoy muy contento. Retribuye de una manera increíble el teatro. Las carcajadas esas del público todos los días es buenísimo. Y la verdad, descansando un poco el bocho, acompañando a Metegol en el estreno, viene toda Latinoamérica ahora. Y tengo un capítulo de una serie allí. Y después empezar a escribir un guión con Eduardo, que probablemente filmemos en el 15. Bien. Vamos a recordarle a la gente que está Parque Lezama, con la dirección de Juan, y con Luis Brandoni, Eduardo Blanco en el Teatro Liceo, de miércoles a domingo. De miércoles a domingo. Desde el 24 de octubre hasta el 3 de noviembre va a estar. No, 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 no. No, no. Estás esta semana. Pero no, no, no. Estamos todo noviembre y después retomamos en enero. Perfecto, buenísimo. Así que la verdad, para no perdérsela. Sí, 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 por supuesto. Recomendable 100%. ¿Y cuándo se viene el DVD de Metegol? ¿Ya tiene fecha de lanzamiento? No, no tengo idea. No tengo idea. Porque también depende, viste, que hay mucho tema con la piratería. Y nosotros hemos logrado hasta ahora mantenerla bastante bien. Lo que ya está circulando es un DVD recontra trucho grabado de un cine que se ve pésimo. Justamente para darle la oportunidad a muchos chicos que de otra manera no hubieran podido pagarlos que se hizo esa semana a 10 pesos. Y la verdad que no se está hablando porque se tiene que estrenar primero en Latinoamérica, viste. No sé, no sé. Realmente yo igualmente seguro que antes de enero no. Bueno, vamos a escuchar un poco de música ahora. Vamos a escuchar a Calle 13, La Vuelta al Mundo. Otro de tus trabajos también, ¿no? Sí, señor. Que es el video de Calle 13. Vamos a escucharlo y ahora charlamos un ratito. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarras tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes. ¡Suscríbete al canal! La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje. Porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa. A irme repalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben. Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame el amor y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Continuamos, tercer bloque de Locos por el Cine, homenaje a Juan José Campanella, casi las 5 y 10 de la tarde en toda la capital federal, la temperatura 17 grados, humedad 54%, y se acerca a la mesa un especialista, podríamos decir, Juan Pablo Mazzini, él es profesor de fotografía, diseño multimedial y producción aquí en el ISEC. Bienvenido, Juan Pablo. Te agradezco lo de especialista. Bueno, de acá de los que estamos acá, que pertenecemos aquí, sos el idóneo. Ponele. Bueno, Juan Pablo, Juan José, conózcanse. ¿Qué tal? Encantado, ¿cómo estás? Mira, Juan, la idea era un poco charlar sobre este antagonismo que en algunos sectores se establece entre lo que es el cine industrial o comercial y lo que es el cine de autor. Si vamos un poco a los lugares comunes, viste que siempre el planteo es el cine industrial es netamente comercial, masivo, estructuras y fórmulas más bien fijas, poco nivel de riesgo por parte del abordaje de los temas y relatos. Se tiende a pensar que siempre el cine industrial es el que brinda más recursos, pero a su vez acota más las posibilidades de la visión del director. Y por otro lado, el cine de autor, entendido como el cine donde pesa más quizás la visión del director que el criterio comercial, donde a veces los recursos escasean, donde de alguna manera no se apunta un público masivo, sino más sectorizado. Pero, ¿esto es tan así? Yo creo que hay que empezar a dejar de hablar en esos términos. Cuando yo decidí hacer cine, hablábamos con los chicos antes que venía a partir de la década del 70, que creo que fue una de las mejores décadas de la cinematografía mundial, no se hablaba de eso. Nadie hablaba del padrino en términos de si era cine industrial o cine de autor, o tarde de perros, o taxi driver, o películas italianas como nos habíamos amado tanto. Si por ahí había algún que otro director que rompía las normas, que tenía una visión muy particular como un Fellini o un Kurosawa, pero tampoco se hablaba de cine de autor, eso era el cine de Fellini. Yo no sé muy bien cuáles son las definiciones, y siempre esas, vos partiste muy bien de ciertos clichés que se dicen de cada uno, que no tienen mucho que ver con lo que es el cine. Es decir, por ejemplo, ausencia de medios, te lo puedo rebatir, porque ausencia de medios no tiene nada que ver con que una película sea de gran calidad o no, o que una película esté buscando bucear en el alma humana o no. La bruja de Blair Witch Project es una película que tiene una ausencia de medios casi absoluta, y es una película de terror, no sé si la llamaría cine de autor, de hecho los directores no hicieron nunca más nada. No sé a qué llamar cine industrial y a qué llamar cine de autor. Cine de autor yo lo llamaría... Entonces cualquier debate tiene que empezar con la definición de los términos que estás debatiendo. Yo cine de autor lo llamaría a un cine que vos reconoces quien lo hace, o el estilo, si no parecería, viste, esta película parece hecha por Billy Wilder, tiene el humor de Billy Wilder. Ahí metería, entonces, bajo esa característica, metería muchas películas que no son vistas por ahí como cine de autor. Si después la película tiene éxito o no, que tiene, o sea, no lo veo malo. Sí veo mal hacer una película con el único objetivo de tener éxito comercial, pero realmente, si vamos a los hechos, cada vez son menos las películas y generalmente no tienen éxito comercial. Creo que no podés mencionar ninguna, por lo menos en el cine argentino, creo que no podrías mencionar ninguna película de los últimos... 8, 9 años o 10 años incluso, cuyo único objetivo era que tuviera éxito y que lo tuvo. Creo que no hay casos. Sí hay casos de películas que usan al cantante de moda en el momento para ir a hacer una película alrededor, ese tipo de cosas, pero no han funcionado. Así que es todo muy relativo, se caen por sí solos, al público no le interesa esa discusión, ha creado por ahí discordia hace unos años entre los directores, discusiones que no tendrían que haber existido, y realmente no sé, me parece que es como una discusión perimida, pero muchos estudiantes especialmente, en las escuelas se sigue hablando de esto, cosa que me llama mucho la atención. Y después con respecto al riesgo, que es algo que se oye mucho, yo no sé muy bien cómo definir el riesgo. ¿Qué es el riesgo en cine? ¿Cómo definimos el riesgo? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a qué? No sé, quizás una variación sobre lo que son las estructuras narrativas más convencionales, o por ahí temáticas riesgosas, temáticas no convencionales, perdón, estaba siendo redundante. Claro, claro, porque riesgosas, me refiero a que sea anticomercial, por ejemplo. Claro, digamos, lo que no entra en los cánones de lo que se considera como comercial. Bueno, a ver, por ejemplo, si yo te menciono una película sobre un tipo separado al que le agarra un ataque al corazón, cuya madre se está muriendo de Alzheimer, y cuyo amigo falleció su mujer y su hija. ¿Vos lo pensarías como una película comercial, que el público está esperando ver esa película? Y digamos, si vamos a los libros, diríamos que no. Bueno, de hecho mucha gente lo rechazó, y fue el hijo de la novia, fue una película muy exitosa. Y si te digo, una película sobre, teniendo en cuenta que el 90% del público que va al cine son jóvenes, una película donde narra las tribulaciones de un grupo de jóvenes argentinos, su realidad, sus amores, sus frustraciones, etc. Si tenemos en cuenta que el público que va al cine es joven, sería comercial. Ponele. Y bueno, y es el 90% del cine considerado de autor. Entonces yo no entiendo muy bien cuál es el riesgo cuando haces la película, porque después de lo que pasó con la película, se habla de cine comercial o no. Pero yo sé a mí lo que me ha costado levantar las películas, porque no es tan fácil definir lo que es riesgo y lo que no. Bien, sigue estallando el Twitter, nos siguen escribiendo desde Guatemala, Pamela Méndez dice, un saludo desde Guatemala, un gran homenaje para un gran genio del cine, un abrazo grande a Juan José. Y Jessica Medina nos dice, Locos Are OK, Dos Grosos, Campanella y Mazzini. Así que la gente te reconoce también. Vamos Mazzini. Bien, bien, vamos adelante. Vamos a hacerte, ¿quieres hacer una pregunta, Juan? ¿Vos tenés un top 5 de películas favoritas? Yo tengo, tengo, bueno, tengo un top 3, y después hay varias que podrían estar... Hay un par que compiten ahí. Que son Que Bello es Vivir, Old That Jazz, y Nos Habíamos Amado Tanto, son mis 3 películas favoritas. Sí. Y después hay muchas, después hay varias, ya que vienen en un... en un 9.50, digamos. No, en un 10, te diría yo. Estas 3 salen de la escala. Claro, son un 12. Claro. Este, en un 10, este, bueno, sí, bueno, Casa Blanca, 8.50, Amarcord, eh, eh, fuy, ahora me pones nervioso. Mirá, tengo un montón. Eh, Tarde de Perros, El Padrino, eh, El Ciudadano, eh, cantando en la lluvia, eh, bueno. ¿Tenés algún director predilecto que te guste más, o algo que vos digas, bueno, por ahí me gustaría hacer algún estilo similar, una influencia? No, influencias, influencias, este, influencias sí, de, de Lubitsch, de Wilder, de Fran Capra, de Ettore Scola, de Mario Monicelli, de la comedia italiana, en general, este, sí, esos. Bien, me llegó el comentario de que a vos te gusta jugar mucho al pool. Sí. ¿Es cierto? Sí. Bueno, yo tengo mesa de pool en casa, así que cuando quieras te invito a jugar, pero bueno. Yo lo que pasa es que yo tengo mesa en casa y en el trabajo. Ah, eso te quita el tiempo de trabajo. Pero vos sabés que en los tres años de Metegol los hicimos en otro lado, entonces ahora todos los que se quedaron en la productora juegan mejor que yo, estoy medio oxidado, así que tengo que volver a jugar, volver a la productora más seguido. Bueno, hoy te propongo un juego distinto, vamos a jugar un poco al ping pong. A ver, dale. Sin escrúpulos, la sección en donde no tener escrúpulos está bien vista. ¿Cómo se viene? Bien. Comenzamos este ping pong de preguntas y respuestas. Mercedes Morán, ¿la preferís haciendo comedia o drama? Uy, comedia dramática. Comedia dramática, gran respuesta. Qué cintura política. ¿Cine bélico o de western? Bélico. Bélico. ¿En la TV, widescreen o pantalla completa? Widescreen, todo lo que no sé. Yo no vi cine en televisión durante toda la época del VHS, hasta que no salió el DVD con la pantalla ancha, nunca vi en tele. Bien, a tener en cuenta, tenemos un duelo, doctor, en una pelea. ¿Vos con quién te quedás? ¿Darín haciendo comedia o Franchella haciendo drama? No, 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 lo que pasa es que los dos son excelentes en drama y en comedia. Tienen distintos sabores. Es como, realmente, es como, elegir entre, entre Alberto Sordi y Nino Manfredi, ¿viste? Claro. Porque yo los comparo mucho a ellos, con esas cualidades, dos grandes actores italianos. Lo que pasa es que en un actor son, dependen otras cosas también, no solamente la calidad. Depende también, tiene mucho que ver con el personaje que querés hacer. Claro. Es muy particular de cada cosa. Los dos son excelentes. Vos imaginate el secreto de sus ojos, con Franchella haciendo Despósito y Darín de Sandoval. No hubiera sido lo mismo y los dos papeles hubieran estado excelentemente actuados. Sin duda. A la hora de ver una película, ¿qué es peor? ¿Que alguien se la pase haciendo comentarios durante la película o que te la hagan parar cada cinco minutos para decirte, voy al baño, uy, me sonó el teléfono, che, ¿me bancás que hago un cafecito? No, eso, parar. Que te pare la película. Sí, preferís el comentario, entonces. Sí. Y a la hora de hacer... Hay películas que requieren ser comentadas. Es verdad, es verdad, eso es cierto. Que la diversión es el comentario. Es muy cierto. Ahora, a la hora de hacer tus películas, ¿le das bola a las recomendaciones de amigos y familiares o no? Si sirve, sí. Si sirve, si sirve, sí. Bien. ¿Almodóvar o Tarantino? Uy, qué pregunta. Almodóvar. Almodóvar, muy bien, se jugó. Ben Affleck, ¿como actor o como director? Noviargo, así que no te podría decir. Noviargo, y acá voy a meter... Me gusta como actor. Voy a meter una que la producción no la escribió, pero yo la quiero preguntar. Ben Affleck, Batman, ¿sí o no? Ah, vos sabés que me enteré hace poquito y la verdad que no tengo... No me parece mal. A mí me gusta como actor Ben Affleck. Bien, lo conozco de esa serie de HBO que yo hacía en televisión que te dije al principio. Ben Affleck fue el protagonista de una de ellas antes de irse a Hollywood, así que lo conozco como actor hace casi más de 20 años. Y es muy buen actor. Lo que pasa que después tuvo la desgracia de empezar a salir con Jennifer López y salía en la revista del corazón y empezó a ser considerado un mal actor. Pero es un excelente actor. Bueno, Ben Juan José te banca desde acá, así que si querés hacer Batman, dale para adelante. ¿Qué preferís, el secreto de tus ojos o mete gol? De sus ojos. Son dos... Tío, porque siempre... Hoy ya es la décima vez que corrijo. No, de nuevo, estamos como... son dos muy distintos. Claro. Son muy distintas. ¿A quién querés más? ¿A mamá o a papá? Claro, claro, más entre dos hijos. No, no, no. ¿Peter Jackson o Tim Burton? Peter Jackson. ¿El Beto o el Capi? ¿Como personaje o como la vida o en la vida real? Y ambas son válidas. Bueno, no, como personaje el Beto es más. El Beto, muy bien. Sí, 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 nos divertimos más con él. Y bueno, siguiendo un poco lo que charlábamos recién, ¿cine de autor o cine independiente? Pero son medio considerados lo mismo. Claro, bueno, está bien. Es válido. ¿El cine de autor y el cine independiente? Ok. Bien, entonces vamos a ir despidiendo a... Perdón, bajo lo que veníamos charlando. Sí, sí, adelante. La definición de que cine de autor es un cine donde vos reconoces la personalidad del que lo hace, me gusta el cine de autor. Lo que pasa que por ahí no de los mismos autores que les gusta a los que definieron el cine como cine de autor. ¿Puedo hacer un último comentario? Sí. Porque me parece que lo interesante de haber traído un poco esta contraposición es que justamente tu cine, Juan, a mi modo de ver, está un poco citando a los héroes del silencio entre dos tierras. Porque, digamos, es un cine en el buen sentido de la palabra comercial, pero a su vez tiene claros rasgos de autor respecto a temas, a cuestiones, a rasgos estilísticos. Yo creo que sí, pero lo que pasa es que el cine de autor tiene como también, además, en esa lista de clichés que mencionaste, que era muy justa, e incluso creo que también tiene riesgo. O sea, yo te puedo asegurar que hoy en día hacer una película de dos horas y media es un riesgo muy grande para todos los involucrados. Sí, yo creo que no está reñido a una cosa con la otra, para nada. De hecho, hay películas que uno dice, esto parece una película, bueno, Tim Burton, por ejemplo, es un cine comercial. Totalmente. Pero ahí podés ver un autor. Tiene un sello muy particular. Tarantino. Tarantino. Almodóvar ha hecho grandes fracasos y grandes éxitos comerciales y siempre ves la mano de un director detrás. O sea, no tiene nada que ver con lo que ocurre con la película con la mano del director. Claro. Juan, vos sabés que Guillermo no es el único que te quería saludar, tenemos otros saludos que los han dejado grabados, así que si te querés poner los auriculares para poder escucharlos. José, mi nombre es Aracudeli Bejega. Te sigo desde muy chica, veo todas tus películas. Me parece que trasladar a las personas a otro lugar, te felicito. Mi nombre es Brian, nada, quería decirte que admiro todo tu trabajo y te deseo el mayor es lo posible. Hola, Juan José, soy Florencia Alfaro Moreno. Espero que la estés pasando bien en el homenaje que te están haciendo, te quiero decir que te admiro mucho y me encantan tus películas, sobre todo Metegol. Así que bueno, nada, que la pases linda y lo disfrutes. Te mando un beso y éxitos en todo. Hola Juan, mi nombre es Sofía Cherchí y quería agradecerte todas las obras maestras que nos brindaste en el cine, que son muchas por suerte y la verdad espectacular, es un ejemplo a seguir. Soy estudiante de producción y me gusta mucho tu trabajo. Hola Juan José, soy Juan Ameri. Bueno, primero decirte que es un honor que estés acá en el homenaje, que espero que lo disfrutes mucho porque te lo mereces y bueno, que te admiro mucho por todas las películas que has hecho y las genialidades que nos brindas en el cine. Así que un saludo muy grande. Gracias. Bien, la gente no se quería quedar afuera de este homenaje, la gente también te quería saludar. Y bueno, se nos está terminando el tiempo, pero antes Juan te queríamos hacer un regalo. Se va a acercar ahora nuestra productora general Fernanda Chávez, que te lo va a traer para que no te vayas de aquí con las manos vacías. Queremos agradecerte una vez más por haber estado acá. Ha sido un placer enorme para nosotros poder tener la oportunidad de charlar, aunque sea un ratito con vos. Te agradecemos mucho por tomarte el tiempo de haber venido hasta acá. Por favor, reciba el regalo. A ver, a ver. Ah, muy bien. Una foto de Fernanda Chávez. Así es. No sé con quién estás, pero muy linda. Muchas gracias. Sí, si me permiten, cómo no. Hay momentos en la vida que son especiales, por sí solos, pero compartirlos con las personas que admirás los hacen mágicos e inolvidables. Gracias por su participación en Locos por el Cine. Fernanda Chávez, productora general de Locos por el Cine. Muchas gracias, Fernanda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Bien, bueno, ya no te vamos a arrolar más tiempo porque aparte se nos termina el tiempo a nosotros. ¿Querés decir algunas palabras, Juan, algo que quieras contarnos, decirnos? El aire es tuyo. No, bueno, me encanta estar en este programa, verlos cómo han laburado. Me refresca siempre estar de nuevo con gente que está empezando, que está con todas las ganas y con todos los miedos, seguramente, y con todos los nervios. Me encanta ver la gente nerviosa. Porque los nervios implica responsabilidad, implica que te importa lo que estás haciendo y los nervios no se les va a ir nunca. No se crean. Puede ser que algún programa, qué sé yo, pero siempre que hay estrenos. A mí es cada vez peor, cada vez peor. Yo ya no quiero estar en los estrenos, quiero llegar a un lugar de mi carrera en donde no tenga que hacer prensa para no estar en el estreno. Es cada vez peor. Así que fue muy lindo, muy refrescante estar en este diálogo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Juan José. Una vez más vamos a saludar a todos los que han participado, a Lucas Vigiani, mi compañero Clara Antonine. ¿Todo bien? ¿Cómo le han pasado, chicos? Perfecto, excelente. Un lujo tener a Juan José y haberlo conocido un poco más. Sí, muchas gracias, Juan. Un placer. Bien, muchas gracias, Juan Pablo Massini, por haber participado. A nuestra coordinadora de aire, Florencia Alfaro Moreno, asistente de producción, Federico Dragone, productora general, Fernanda Chávez. Agradecimientos especiales, obviamente, una vez más. A vos, Juan. A Karina Serna, a Licek, que nos ha permitido tener este lugar. Sebastián Frías, en la operación. Y quien les habla, Max Nazara. Nos despedimos hasta la próxima en Locos por el Cine. Muy bien. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer. El océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.